Niña que me entristece Déjame decirte mi niña bonita Que tú eres la reina de mi corazón Quisiera tenerte muy cerca conmigo Canta mi calor Se refleja en tu rostro La ternura de una flor Quiero que sepas niña Todo lo que siento yo Déjame decirte mi niña bonita Que tú eres la reina de mi corazón Quisiera tenerte muy cerca conmigo Canta mi calor Déjame decirte mi niña bonita Que tú eres la reina de mi corazón Quisiera tenerte muy cerca conmigo Canta mi calor Que tú eres la reina de mi corazón Que tú eres la reina de mi corazón